Hola que tal amigos, nosotros somos los Naco Brothers, así es amigos, y hoy nos venimos a donde Juan? Hoy venimos a las playas de Amalucan, que pueden ver, no la cerraron Rodo? No la cerraron, venimos a hacer el reportaje, aquí está Manny, enséñales a Manny, de las netas cumbieras, ahí está de las netas cumbieras, que te parece Manny? No, muy chingón este Amalucan Beach, me cae, vengan a disfrutar de las playas, de esta hermosa gente de la Guadalupe Miami Beach, Hidalgo Vamos a regalarle las gorras que nos dio el, los casinos de Chucho Pinto y Chicago 5, que el señor Agustín se portó muy buena onda, no que los, como se llaman estos que nos dieron las gorras y las playeras? A los reyes del sabor, nada más sus playeritas, tres pendejas gorras, o sea que no chingues, y acá andamos amigos, así que ahorita vamos a empezar con los retos, vamos a regalar las gorras y pues vamos allá Gracias 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 Cuando se llama ¿señor? ¿Quién es el Castillo de Chucho Pinto? A NO faz Correctq ¿Por qué no? ¿Conoce a Chucho Pinto? Uy, sí, hace unos abriles, como 30 años. La neta, la neta. Una canción, a ver, una que sepa. Que le cante, que le cante un poquito. A ver, cántele. Baila como Juan a la cubana. Que siente, como de manzana. Baila como Juan a la cubana. ¿Usted ha echado volado con los merengueros o no? Uy, sí. Puta, me he echado. Órale, pues, va. Una, dos, tres, ¿qué pide usted? Águila. 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 No, man. Bueno, coja, ¿a quién le quiere poner el reto? ¿Al camarógrafo, a mi compadre o a mi? A tu compadre. A mi compadre. No, man. Dobres. A ver, ¿qué reto? No, man. Es que vayas a ver. A ver, díganmelo, señor. A ver, a ver, a ver, a ver, a como King Kong. Vale, a ver. Así que, amigos, vamos en cámara rápida. Lo vamos a poner, así que ustedes los van a ver. Bueno, 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 bueno. Ya después de eso, aquí está su gorra, señor. ¿Sí quiere esa, no? La de los... ¿Así no? Está bien, está bien. Ahí está. Y bueno, pues ya entregamos la primera. Vamos a ver la siguiente. El segundo participante, amigos, ¿cómo se llama? Javier Romero. Mira qué chulo se ve con su... Con su... Con su... Con qué chulo se ve con sus hombruguitas. Qué chicalorón. ¿De dónde nos acompañas, compadre? Yo de por acá cerca. De por acá cerca. Él quedó, quiere que lo vean con la otra. Entonces, pues un saludo. Mi tercer matrimonio. Bueno, vamos a hacer el volado y se va a llevar la gorrita de los casinos o Chicago 5. Usted dice cuál se lleva, ¿ok? Vale. Pues vámonos con el... Dos, tres. Hola, dos, tres. Sol. 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 Amigos, venimos muy salados. Ahora ya nos ganaron dos. Vienen salados ustedes. Mi gorra. Estos cabrones están más salados que el pichi, la playa de Maluca. A ver, ¿ah, tú? ¿Para qué? Pero no, es que no, no sabía qué quedan, pero yo pensé que en los casinos de Puebla o... No, por ejemplo, este es un grupo que toca música tropical y toda la onda. Bueno, bueno, a ver, dime, ¿ahora qué reto le vas a poner a mi cuate? Pues no sé qué reto le ponemos. ¿Un castigo o un reto? A ver, piéseles. Acá hay que ponerle un reto. ¿Un reto o un castigo? ¿Qué familia son? Familia Romero. Familia Romero, felicidades, que se nos sigan pasando bonitos. Cuiden la playa, ¿eh? Porque tengo ahí un chingo de papodrilos y todo el pelo. Por favor, cuiden la playa. Bueno, amigos, pues este fue el segundo participante, así que ahorita vamos... Bueno, amigos, pues ya nos encontramos con el señor. ¿Cómo se llama, señor? Arturo Espejo. Con Arturo, Arturo. Señor Arturo, se quiere ganar una gorra de los casinos. ¿Conoce a los casinos? Pues sí, sí los conozco. ¿Se conoce alguna canción? Van a la cubana. ¿Cómo van a la cubana? Parara. 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 Vale, vale. Y oídas en las playas de Amalucan, parara. Parara. Toma tus playas. Todo dor tus playas. ¿Qué opina de la playita? ¿Está pasable o no? Pues sí, está bien para los chamacos, está bien. Sí, ¿verdad? Ustedes supuestamente lo hicieron para los chamaquitos. Supuestamente lo hicieron para los niños, pero ya vemos, ya vemos mucha gente. Una, salve. Una, dos, tres. Sol. Sol. Ah, quedó en medio. Otra vez, otra vez. Una, dos, tres. Sol. Ya, mani. No, no, ahora te va. No, te va. No, te va. Te va el reto. Por favor, así de chingón. Que nos vean. Ahorita le mandamos saludos. A ver. Don Agustino, saludo para usted. Para los casinos. Mande un saludo para los casinos. Un saludo para los casinos de Chucho Pinto. Ahí está. Chucho Pinto, ¿verdad? A ver, ahora díganos el reto. ¿A quién se lo va a poner? Pues, ¿a quién? A él. Sí, señor. Eso, eso. Sí. Ahí está. A ver, rápida, rápida, rápida. Rápida, rápida. Ahí está. Fírmale. ¿Le puede dar un beso a tu perrito? Sí, sí. Sí, está raro. Ahí está. Estoy vacunado. Te la vas a pasar. Se la vas a pasar al perrito. Eso, pero bien, pero bien. Pero bien. ¡Ah! ¿Te gustó, perrito? Sí, mamí. Ah, no manches. Le pasó. No, hasta el perrito creo que ya se va a enfermar, maní. No manches. Hasta el perrito se va a enamorar de mi hija. Muchas gracias, amigo. Gracias, gracias. Bueno, gracias, señor. Ahí estamos. Se acaba de llevar su gorrita. ¿Eh? ¿Qué hubo? No tenemos retos con usted, ¿eh? Así que vamos por el siguiente. Bueno, amigos, ya encontramos a la parejita. Sí, son pareja, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántos años? Muchos. No se puede decir, amigos, pero quieren una gorrita de casino. Bueno, así es. Claro que sí. Claro que sí. ¿Quieren mandar un saludito? Sí, saludos a los casinos de Lucha Fundo. Ah, que ya fuimos al trópico y que ahí no nos regalaron nada. Pero esperemos que así, aquí, si nos ven algo. A ver, los dos al mismo tiempo, a ver si coinciden, a ver si coinciden, a ver. Sigue, una, dos, tres, sol. No, dijimos que ya esta era la última. Dijimos que este era. De plano, yo estoy bien pinche salado. Ya estás bien salado, mani. Esos playos de amaluca, que la saladita, sin... A ver, ahora que puede darle reto. Ahora los dos. Piénsale, gordito, piénsale. A ver, yo le doy a usted. Ya yo me chute todo el programa, no le hagas. La conductora, se va a ir para conductora con nosotros, ¿por qué no? Adiós, Ailina. Adiós, Ailina. Adiós, Maribel. A ver, ya tenemos... La señora. La señora. La señora. La tenemos a la mano. Marometas ahí en el... ¿Unas cosas marometas? Sí, marometas. A ver, su gorra. Escojan su gorra. Su gorra primero. Claro que... Hasta la de Chicago 5. A ver, la de Chicago 5. ¿Cuál quiere usted? ¿Cuál de las dos? Bueno amigos, pues ya cumplí los retos, señor. ¿Les pareció o no? Bien, muy bien. Ahí está, eh. ¿Cómo? Y ya tienen sus gorritas de casino, de Chicago 5. ¿Algo que le quieran decir a toda la gente que nos está viendo? No, pues que los invitamos a que participen. Es emocionante y se llevan su premio y se divierte uno mucho con esto. Sí, así es. Con estos mismos, dice. Se divierten a todos estos. Pero díganlo, díganle que vean. Bueno, los invitamos a que vean. ¿Qué tal? A las netas cumbieras. Tengo ustedes los trompetas. A las netas cumbieras y los macobroder. Eso es. Así es amigos. Así que vamos con el siguiente.